El chuma era hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante Un día que llegó a Maderas Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron agarrar Chuma hizo cantar su cuerno Los empezó a corretear Solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Y además porque su cuerno Quebró muchos policías Adiós a los pinos reales Mis recuerdos a Bainopa Y esa línea divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando dejó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno Pero esta vez le falló Y así termina el corrido La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó Una vez que yo La muerte se lo llevó Yo creo que mis recuerdos La muerte se lo llevó La muerte se lo llevó Música Oto기가 La muerte de ti Gracias por ver el video.